Soy hijo de Dios y estoy rodeado, estoy rodeada del favor de Dios Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar